18 años consecutivos operando labios leporinos, paladares hendidos, le convierte a la misión médica para niños en un referente de solidaridad. Son médicos especialistas en cirugías faciales, reconstructivas. Las personas que deseen ser intervenidas deben acudir acá al Hospital Padre Carolo o comunicarse a trabajo social. Las operaciones son gratuitas y están dirigidas a niños de escasos recursos económicos. De 29 médicos y enfermeras está compuesto el grupo de la misión que viene de los Estados Unidos y tiene ya un cronograma de cirugías. Para los niños de labioleporina los niños deben tener por lo menos 3 meses de edad y tener 10 libras de peso. Y están abiertas para todos los pacientes, sobre todo los niños. Las operaciones se realizarán en los quirfanos del Hospital del Padre Carolo. Y las personas interesadas en las cirugías deberán comunicarse al número telefónico 2-636-660. Extinciones 1104 o 1110. Hay cupos para 70 personas. Y las cirugías se darán del 3 al 7 de octubre. Desde ya están abiertas las inscripciones. En el sur de Quito, Nelson Carrera, 24 horas. Gracias. 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 Gracias.